...Rusia, el enemigo 10 y 22, volvió, 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 si es que alguna vez se fue Susana Jiménez. Cuando pensábamos que la televisión estaba muerta, que es lo que se dice todo el tiempo, la televisión ha fallecido, Susana te clavó 19 puntos de rating, ok, picos de 19 puntos de rating, un promedio de 16.9, y un programa que ahora como se suele... ¿Susanita? Susanita, tan bonita. Espectacular. Digo también, esto, los números, porque se había llamado un apagón en las redes sociales, había sido tendencia hace un par de días, porque no querían verla, Susana, llamaron a no verla, por ciertas declaraciones que había hecho dentro de lo que es la política, entonces se había llamado a eso, ¿no? Bueno, de igual manera... Muestra también que a veces creemos que las redes sociales tienen un impacto tremendo y que marcan la agenda de una pindonga, ¿no? O que el público de las redes sociales no necesariamente es el mismo, el de la televisión. Pero sí hubo una versión enfocada a las redes sociales, hace tiempo ustedes saben que hay programas que tienen su versión en streaming. Gran Hermano lo tiene, todo lo demás también lo tiene. Pero es diferente. Sí, es parecido a la peña. Bueno, es diferente porque no es que simplemente están transmitiendo por YouTube lo que está pasando, como nosotros lo hacemos ahora, como un apoyo, sino que hay otros conductores en streaming que reaccionan a lo que está pasando al aire, ¿no? Ocurre en Gran Hermano, que lo hizo la Tora, ocurre con Bake Off, que ahora se va a estrenar. ¿Quién lo hace el de Bake Off? Bueno, el de Bake Off no sé todavía. Ah, porque no se sabe todavía, ¿no? Todavía no se sabe todo. Y empezó ese programa. Empieza dentro un reclado. Perdón, yo lo que me pregunto es, la gente que hace Bake Off es un programa de cocina, ¿no es cierto? Sí, concurso de cocina. Y los tipos que reaccionan dicen, uh, mmm, está rico eso, qué pinta tiene eso. Se repicó. O sea, lo mismo que hacés vos cuando vas a la casa de tu vieja, ¿no? Empiezan tipo así. Domingo al mediodía te acercás así al horno y dices, mmm, qué rico está eso mamá, ¿eh? Bueno, algo así. Bueno, en mi casa reaccionarían distinto, ¿no? Como vos podés decir, ¿te gusta? Bueno, ponés los platos, por lo menos, hacé algo. Serví para algo. Estás ahí al pedo reaccionando, que sos youtuber ahora. Sentí ti útil y andás a boca al pan. Dejá de reaccionar y andás a las compras. Bueno, en el caso, este que cobra por reaccionar. Bueno, el caso de lo que ocurre en Telefe, los tres influencers que estuvieron fueron Nacho Lizalde, que forma parte de Bake Off, con lo cual tiene un contrato con Telefe. Esto, paréntesis, lo quiero decir, muchos de los artistas que tienen Telefe tienen un contrato a largo plazo. Por ejemplo, Susana tiene un contrato de exclusividad, con lo cual, por más que ella no esté al año... Pero es un poco distinto el contrato de Susana. Está bien, pero se manejan de la misma manera. Susana, Betular, Martín Tegui, Donato, todos se manejan de la misma manera. Tienen un contrato que es a largo plazo y que los tienen que usar. O sea, Marley lo mismo. Claro, le están pagando un suelo y lo tienen que poner a un lado. Con lo cual, se manejan de esta manera. Y en el streaming de Susana estaban Nacho Lizalde, que ya es participante de Bake Off, Larreini, que es Sofía Gonet, que es influencer, y Pablo Agustín, que es otro influencer también en redes sociales que entrevista a famosos. No en todos los casos los streamings son iguales. Bebe, justo mencionó el de la peña, tiene entrevistas, hacen una previa con data. No es que solamente, nosotros no estábamos riendo, pero no solamente es como reaccionar, sino que en el caso de la peña hay contenido. Exactamente, hay participantes y además podés tener reacción con la gente en vivo. En ese momento tenés una devolución. 75 luquitas de personas metieron en el streaming de Telefe en Twitch. Bueno, ¿cómo arrancó Susana? Muy bien o no. Espectacular. Muy bien. La verdad que es espectacular porque es lo que te hace un streaming hoy en día, todos los días. Es el promedio de lo que se pide en un streaming, más o menos. Arrancaron con el sketch de siempre, vamos a ver unas imágenes mientras se los voy contando. Donde Susana es Susana Espada Fuchile, que es la típica mujer de barrio, que estaba acompañada de Jorgelina Arusi. Y en ese sketch participaron Peter Lanzani, Caro Pardíaco, como una CM famosa. También estuvieron en este streaming Soledad Pastoruti. Ahí la ven en YouTube a Caro Pardíaco haciendo un pedacito de su sketch. Caro Pardíaco en su momento se había dicho que iba a formar parte del living de Susana. Que reemplazaba como el segmento de humor de Gazaya, ¿no? Exactamente. Pero después dijeron que Susana no lo iba a entender del todo, el humor, que estaba acostumbrada a otra cosa. Entonces, Caro va a estar solamente en los sketch de Susana, que van a formar parte del programa. Que recordemos esos sketch. A Susana Caro Pardíaco me parece gracioso porque habla igual que ella. Es más o menos lo mismo. Y va a estar, recuerdan que estos sketch son los que... Es la CM de Susana. Ah, Caro Pardíaco es la CM de la AFA. La CM de la AFA, perdón, de la AFA. En este sketch era la CM de la AFA. Va a tener diferentes personajes. Te amo, te amo, Caro. Bueno, recuerden que estos sketch eran los que ella hacía con Emilio Dizzi tradicionalmente, ¿no? Entonces, están como reemplazando un poco esto. Soledad Pastoruti, Peter Lanzani, Yayo, Damian Metular, Iván de Pineda, bueno, Caro Pardíaco. También Nico Vásquez formó parte. Me gusta que nombramos a Caro Pardíaco como si fuera una persona. Que es el personaje que hace con Julián Cartunes. De pegarse una cosa a la otra, ¿no? Nombrar a Caro Pardíaco como si fuera una persona aparte. Que nosotros nombramos como si fuera... Como si tuviéramos nombrado a una actriz, una conductora o algo. Estamos nombrando a Caro Pardíaco. No nombramos al actor de Caro Pardíaco. Claro. El sketch fue dentro de la AFA. Apareció como primera figura el Chiquitapia. Porque, bueno, evidentemente le gusta actuar también. Ah, pero él apareció. Apareció el Chiquitapia. Fueron a hablar con el Chiquitapia. Después aparecieron Rodrigo de Pol y Leandro Paredes. Qué raro, Rodrigo de Pol, que no le gustan nada las cámaras. Nada, nada, nada. ¿Fue dentro del predio Lionel Messi? ¿Lo grabaron? Exactamente, dentro del predio de la AFA. Y de hecho hay un mensaje de Messi que si quieren lo podemos ver. Escúchale, le apareció por mensajito. Para Messi. Bueno, no pude estar lo que tanto te mirabas a usted con mi mamá cuando era chiquito. Y ahora que hacen esto yo no puedo estar presente. Pero bueno, me alegro mucho que hayan participado los chicos ahí y que la hayan pasado bien un ratito haciendo todo eso. Y nada, darte un beso grande y espero la próxima pueda estar presente. Bueno, recordamos que la mamá de Messi va a ser un personaje a entrevistar en este programa. La va a entrevistar a la mamá de Messi. Ah, mirá. La va a entrevistar a Celia. Exactamente, la va a entrevistar a Celia. Así que es una ternura. Va a estar bueno eso. Sí, va a estar bueno. Sobre todo porque Celia no da entrevistas, no da muchas entrevistas. No hay entrevistas a ella, a la mamá de Messi. El papá sí, porque representa a Antti y demás. Un poco charlábamos en casa, mirá la magnitud de Susana, que decís, ¿a quién tiene que entrevistar Susana hoy? Como que sentís que necesita como más magnitud de entrevistados por el tipo de show que está haciendo, como el late night show de domingo. Y decís, bueno, la mamá de Messi es una nota. La esposa de María también es una nota, para mí es un notón. Sí, no, absolutamente. Pero bueno, ahí tenés, con la mamá de Messi me parece que tenés un caso emblemático de esto, ¿no? Es algo que por ahí, no digo que solo Susana puede lograr, pero la mamá de Messi miraba a Susana, en el living de su casa. Es hermoso. Y lo acaba de decir Elí. Entonces es nada, es como si sos deportista y de chiquitito mirabas a Víctor Hugo, ¿no? Y un día Víctor Hugo relata tus partidos y te llama para que la edición de entrevistas y vos vas, es prácticamente tu ídolo. Hay un caso al final del programa que ya les vamos a mostrar, pero de hecho estuvo María Becerra y María Becerra nombra a la tía y la tía estaba en un costado y la traen a la tía Gladys de María Becerra, fanática de Susana. O sea, mi tía te mira siempre, ¿no? Como ese momento de barrio, de conexión, viene la tía de María Becerra. Para mí fue fabuloso también ese momento y Susana lo supo aprovechar muy bien. Ahora, respecto de qué pasó con el vivo, el programa estaba en vivo y había segmentos grabados. Por ejemplo, la nota con Leo Paredes y de Paul, que en ese momento seguramente estaba grabada, ella estaba con el mismo vestido, el mismo peinado, un peinado un poco raro. Sobre todo porque está en Europa. Y acá Susana mete la pata y le dice, vas a ser papá otra vez. ¿A quién? A Paredes. Leandro, ¿vos estás casado esperando un bebé? Sí, no lo había contado todavía, pero... Ay, pero no. A mí me lo dijeron, o sea que sabe. Pero viene... A Susana se lo habían contado. Susana no lo entenderías. Sí, no lo había contado todavía. Con lo cual, hoy en las redes sociales, Leo Paredes y su mujer publicaron muy temprano el video con el Evatest, contando la noticia a todos los que no habían visto a Susana, pero ya el mundo sabía. Que Susana espoiló. Después hubo un... No, no, fue un momento como muy bizarro, muy Susana Jiménez. Susana siendo Susana. Susana siendo Susana todo el tiempo. Se hace la boluda. En un momento cuando viene Licha, gran hermano, que es uno de los susanos. No, ay, vos sos Licha, ¿no? Porque yo no estuve acá en el país, ¿viste? Hay cosas que no sé. Todo el tiempo con este discurso de... Yo no estaba acá. Yo no sé, ¿no? Hubo un momento también muy divertido con ellos, jugando a las cartas con Susana y Cópola. También muy, muy divertido, porque fue su pareja de truco. Ah, jugaban el truco con los jugadores de la selección, ¿no? Exacto, claro. Es el chiste que no, los jugadores jugaban el truco en las concentraciones y ese era el chiste. De hecho, después de la primera Copa América se habían tratado las cartas. Claro, ¿te acordás? ¿De qué habló Susana con los jugadores de fútbol? De sus parejas, de sus vidas, de cómo entrenan, de la música que escuchan y de lo que juegan, ¿no? Y después como un momento así muy gracioso fue... No, va a hablar si le gusta más el 4-4-2. Claro. Si a Depo le gusta jugar más abierto por derecha o prefiere cerrarse con Macalic. Y está bien igual, chicos. Está bien, es la nota para la señora. Es la nota que tiene que hacer, está perfecto. Es la nota para quien está en la casa y ve la tele, que por lo general es gente más 40. Es la gente que le interesa ese tipo de nota. Y está buenísimo. Y si Susana venía en un promedio de 16-17 puntos, con picos 18 con los jugadores de la selección, fue que hizo sus 19 puntos de rating. Para el final estuvo con María Becerra, que ahí volvió el vivo. Ahí justamente le estamos viendo cantar. Cuando María estuvo cantando, fueron fragmentos grabados, tuvo tres cambios de vestuario, hizo tres temas. Pero María tuvo un momento de conversación íntima en el living de Susana, que fue en vivo y en directo. En ese vivo empezaron a hablar de varias cosas. De hecho, María Becerra hace un par de días había publicado en sus redes una foto con ella, haciendo el mismo look que tuvo Susana hace muchos años en la revista Gente, que es con la bandera argentina, vestida de amarillo como si fuera el sol. Y hablaron de ese tema, hablaron de lo que fue en este momento hace tres semanas el embarazo ectópico de María Becerra. Susana le preguntó cómo ella se veía con su pareja. Ella contó que ella le había propuesto este compromiso a su pareja. María Becerra con una humildad, una simpleza y una sencillez pocas veces vista en televisión, porque muy natural todo el tiempo, contándole de su vida, de su carrera. En un momento entra la hermana de María Becerra, con una placa que la distinguía como la primera argentina en llenar dos River. Ese fue como el destacado y el momento emotivo de María también. Y bueno, como les decía, después se sumó la tía Gladys, en un momento ahí también muy lindo, hablando de cómo la veían a Susana cuando eran chicas, del sueño que había sido para María Becerra estar ahí. Y también fue uno de los momentos más altos de la noche, cerró con ella y anunció que va a sortear 100 palitos. 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Se debatía si eran cuántos por programa. Bueno, va a sortear a través de los teléfonos, con la SU, con la SA y con la NA, 100 palitos en los programas. Para los que no se acuerdan, Susana Jiménez logró que durante una determinada cantidad de horas, no sé cuánto, no me acuerdo cuánto duraba el programa, una o dos horas, en tu casa no se podía usar el teléfono por si te llamaba Susana. Exacto, por el Hola Susana. Porque tenías que contestar Hola Susana en la época de los teléfonos fijos, ¿no? Hola Susana, te estamos llamando. Queremos jugar. Marcelino estás ahí, sí Susana. Bueno, estuvo Marcelo Uripino también hablando de Marcelo, retornó a su colgurazo, ¿no? Claro, a su colgurazo original. Impresante regreso, gracias, pero muy bien explicado en todas sus facetas. Deshoras, la música de papas, sónicos. Mi banda favorita. 10 y 34, tus mejores amigos. Mis mejores amigos. Los quiero, nos vemos el fin de... Tengo que recuperar un poquito de la relación. Babas con Deshoras. Me encuentro en esa posición.